Oye, Pola, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien. Me he escapado un ratito de gordo para ir a hacer las compras de Navidad para el visto lo visto. Pero allí ya tenemos. Mira, es que molada. Sí, allí viene. Un Papá Noel de lo más gracioso. Un papá Noel. Oh, este me gusta más. Este es precioso. ¡Ay! Y el osito, qué bonito. Arbolitos, una casita, otro osito. Jolín, te lo quedarías todo. Bolsitas para los regalos. Quirinaldas. Más cajas para poner debajo del árbol de Navidad. Madre mía, qué buenas quedan de comprárselo todo. Lo tienen bien montado esto. Calcetines para poner en la chimenea. Este viernes, día 12, hacemos un programa de Billy Visto lo Visto. Y va a ser especial Navidad. Y voy a comprar todos los elementos para decorarlo. Y también para hacer una cesta de Navidad que os vais a llevar entre todos los que compréis entrada y estéis en el teatro. Es una cesta de Navidad súper especial. Con unos regalos chulísimos. ¿Qué va a haber en esta cesta de Navidad? Pues va a haber una gorra de Valentín San Juan, que sé que es un elemento muy codiciado. También va a haber los dos libros de Valentín firmados y dedicados por él. También podréis encontrar en esta cesta una caja de Estrella Dan Especial Navidad. Es una cerveza que han hecho especialmente para estas Navidades. Y así la podéis poner en vuestra mesa de Navidad o también la podéis poner en la mesa de fin de año o para lo que queráis. También tendréis un vale de descuento de 20 euros para ir a comprar ropa de primeras marcas, primeras y más que marcas. Y de la temporada de 20 euros en Stock Aulek One. Los precios ya son una pasada de lo bien que están. Pero aparte tenéis aquí un vale de descuento de 20 euros para que podáis llevaros algo para estas Navidades. O por si queréis regalar algo a alguien, algo muy 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 especial. Aparte de esto hay más cositas en la cesta, pero no os las voy a desvelar. Creo que estéis muy atentos a las redes sociales de Visto lo Visto. De allí podréis ver exactamente qué es lo que tiene esta cesta. Así que os dejo aquí abajo el link de las entradas porque ya lo sabéis, todos los que tengáis una entrada por 5 euritos os vais a tomar la cerveza D'Am en el mismo teatro. Aparte vais a entrar en el sorteo de esta cesta especial de Navidad que os he dicho y muchísimas otras cosas que ya podréis ver. Me diréis, ¿y qué hacemos todos los que no podemos venir al programa? ¿Qué hacemos todos los que no somos de Barcelona y no vamos a asistir? Para vosotros también hay regalo. No os tenéis que preocupar porque hemos montado en las redes de Visto lo Visto, tanto en Facebook como en Twitter, un concurso. Estrella D'Am ahora mismo está publicando un calendario de Adviento de Navidad que entre todos los que comportáis este calendario, os vamos a dejar un link también aquí en la descripción, os voy a dejar un link y en las redes de Visto lo Visto está súper explicado. Entonces todos los que compartáis este calendario antes del día 24 vais a entrar en el sorteo también de una caja de especial Estrella de Navidad para que os la llevéis a vuestras casas. Que no sois de Barcelona, no pasa absolutamente nada, pero nada de nada. Os la enviamos a vuestra casa para que lo tengáis estas fiestas. En sí, el programa ya es un regalazo porque podéis ver en este programa a Ana Morgade, madre mía, ¿quién no conoce a Ana Morgade? Que es la reina, la diva de los escenarios en el teatro y también de la televisión. Te partes con ella, la verdad es que es muy muy crack. También tenemos a Tony Morgade, ¿quién no conoce al cómico tan actuado más famoso que creo de todos los tiempos? Donde está haciendo ahora mismo su espectáculo Blanca Navidad y nos va a venir al programa a contarnos cositas de este espectáculo. También podéis ver en el programa a Venidos a Menos. Venidos a Menos es un dúo que la verdad es que si os desvelo a los personajes, que no lo voy a decir porque no os voy a dar toda la info, son dos personajes súper famosos que ahora están haciendo una gira con monólogos cantados y son una verdadera pasada, de verdad, que no os lo podéis perder. También tenemos a Daniel Rojo. Daniel Rojo es un ex-gángster de aquí de Barcelona, que ahora ya lleva una vida normal, pero que el tío ha vivido lo que no está escrito. Es un tío con un fondo muy chulo que explica historias de lo que ha vivido un poco trágicas, pero con un amor y de una manera que la verdad no os lo podéis perder, vale mucho la pena. Y aparte de esto, todos los colaboradores del programa que ya conocéis. Escardi, el que es famoso por todos sus doblajes. También tenéis a Tiparraco, que te partes con sus cámaras ocultas. Escolano, Raúl Escolano, con lo mejor y lo peor de YouTube. También Anton Lofer, que nos va a enseñar cómo hacer un vine en directo, lo vamos a hacer, y nos va a enseñar los mejores vines desde el momento también. Bueno, no os cuento más, ya lo sabéis, es que en sí yo creo que es una pasada y os estamos esperando para que vengáis a este programa de Visto lo Visto. Esperaros otra cosa que me estaba olvidando muy muy importante. Valentí la semana pasada estuvo en Lotres, y la semana pasada hizo un vídeo diciendo que todos los que compartierais ese vídeo, o el tuit relacionado con ese vídeo, entrabas en el sorteo de dos entradas dobles para ir al concierto de Yel, en Razmatar, aquí en Barcelona. Pues ahora mismo os voy a decir cuáles son los ganadores. Y los ganadores del concurso para ir a Razmatar, a ver Yel, las dos entradas dobles son para arroba charlesbdn, venga, muchísimas felicidades, y para gerarcuadras, arroba gerarcuadras. Vamos a contactar con vosotros, ya nos pondremos de acuerdo en cómo lo hacemos para mandaroslo todo. Vendréis con nosotros, con todo el equipo de Visto lo Visto, a ver este concierto de talla, de talla, de talla mundial. Así que, jolín, cómo no voy a estar contenta con tanto regalo, con tanto invitado chulo, con tantas emociones, con la Navidad, con ganas de celebrarlas, y la verdad, lo que os digo yo siempre, a disfrutar que son dos días, así que disfrutar estas Navidades como si fueran vuestras últimas Navidades, porque al final no es que tenga que pasar nada, pero hay que vivir las cosas al momento, y disfrutarlas como si fuera el último día. La verdad es que las cosas saben mejor viviéndolas así. Pues nada, ya lo tengo, mirad lo cargada que voy, y las cositas que me he llevado, las podéis ver en el programa el próximo viernes. Nos vemos allí, y si no, nos vemos viendo por las redes, y si no, por el mundo, y a disfrutar que son dos días, y un besazo.